Estamos felices porque primero las matronas están encantadísimas, dicen que ha sido de los mejores festivales que han vivido, todo muy organizado. 80 millones diarios en ventas dentro del festival, yo creo que no se puede pedir más. Como saben hemos querido dar este año un enfoque responsable medioambientalmente y pensando en la inclusión productiva de las mujeres, entendiendo que ellas son las guardianas de nuestras tradiciones gastronómicas y les hemos dado absolutamente todo el protagonismo a ellas y nos hace inventamente felices saber que pudieron en muchos casos, por ejemplo, con el dinero del festival terminar de pagar su semestre o poder ayudar a sus hijos a completar sus estudios. Nos hace muy felices saber que desde la cultura también se puede generar riqueza y no solo riqueza material sino también inmaterial para nuestro pueblo y para nuestras mujeres.